El regreso a Naturopatía en Mesa Redonda ¿Algún comentario sobre la noticia anterior? Porque queremos llegar a otra noticia que está en Medline Plus Algunos supervivientes de ACV podrían enfrentarse a un mayor riesgo de cáncer Muestra un estudio, ACV quiere decir accidente cerebrovascular Dicho sea de paso, esa nomenclatura de accidente cerebrovascular A mí como que no me gusta mucho porque accidente yo lo relaciono más A algo involuntario Mientras que Algo que está fuera de tu comportamiento Algo que está fuera de tu comportamiento Es un nombre mal puesto Porque es provocado por la misma persona Por sus hábitos de alimentación En cuyo caso no debe ser un accidente No es un accidente, es porque la persona Es un incidente provocado Un incidente provocado porque lo hizo la misma persona Así que doctor González Rivera si nos quiere introducir la noticia O si tenía algo de la noticia anterior para empatar Lo que quería mencionar de la noticia anterior es que fíjate Como mencionamos desde el principio Y mencionó aquí el compañero Ángel Barreiro Si se sabe, se sabe cuál es la causa Y es como dicen ellos la internalización La internalización Internacionalización Internacionalización de la alimentación O sea ya no hay barrera Ya este aspecto Se ha hecho emblemático Y países que no Que vivieron consumiendo Sus viandas, sus frutas Ahora están deseosos de tener De tener los fast food ¿Verdad? Es algo que Es algo que se ha corrido y se ha diseminado Los estilos de alimentación occidentalistas No solamente De occidente a centro-suramérica Sino de que en Europa también Han corrido hacia otros Los demás hemisferios Y es algo como que Ese afán ¿Verdad? Y es parte de una conducta Es una conducta de querer De querer buscar y hacer Cosas distintas Pero en vez de buscar Hacer cosas distintas Que puedan ayudar a la salud Fíjate que Que los pueblos se enfrascan En envidiar Eso que otros tienen En vez de occidente En envidiar Los estados de salud Que pueden tener Esas poblaciones Que han estado aisladas Comiendo lo que ellos mismos Han cultivado Y demás Fíjate que Son esos pueblos Pobres Pequeños Que lo que están Es envidiando Como cuando Como lo que sucedió allá ¿Verdad? Con Lot Que estaba deseoso De ir a A los valles A los valles de Sodoma Y Gomorra No solamente envidian Eso Norman Sino que después La noticia Lamentablemente Pasa al final A mencionar En lo que se contentan En vez de ir Directamente al meollo Del asunto Y tratar Con pinzas De manera clara Y precisa Cuál es la causa Real del problema Se contentan Con decir Al final de la noticia ¿A qué noticia Se refiere? A la noticia anterior Que estábamos discutiendo Se contentan Con decir Que la tasa De mortalidad infantil Ha disminuido Y que eso Ha llevado A una mayor Expectativa de vida Que coloca Posiblemente A las mujeres En el mundo entero A tener una expectativa De vida De 83 años y medio Y a los varones De 78 años y medio Pero la pregunta Que también Nos deberíamos hacer Es con qué calidad De vida Están llegando Las personas A esa edad O sea Si los mecanismos De la medicina convencional De la llamada Nutrición moderna Para lo que sirve Es para Perpetuar la enfermedad Y tener a personas Vivas hasta los 80 y pico De años Enfermos Postrados en cama Pues entonces Esa no es una gran Expectativa de vida Realmente Pero fíjate Que En base a eso Es que hacen ellos Las estadísticas En base A todos Todos esos Ancianitos Que están en los homes Que sobreviven Que no pueden estar Ni en su casa Tan siquiera Y están en los centros De cuido En base a eso Que hacen las estadísticas Pero mira Hay algo bien importante Dice detrás Si acaso Me encuentran Ese fárrafo Detrás de ese aumento De la patología Renal Estábamos hablando De las enfermedades Renales Me quedé con esa Podrían estar Podrían estar Varias causas Aunque como indica Ortiz Esto ya está Dentro del ámbito De la hipótesis El aumento De diabetes Y sobrepeso Podrían explicar El incremento Está en negrita Dice el aumento De diabetes Y sobrepeso Podrían explicar El incremento De la enfermedad Renal Crónica Aunque también Debería considerarse Que al no morirse Tanta gente Por el uso De productos Tóxicos El daño Renal Se debe A la ingesta De aguas Contaminadas O medicinas Alternativas ¿Tú no te habías Fijado en eso? Le están echando La culpa A las aguas Contaminadas Y están poniendo A ese nivel De aguas Contaminadas La medicina Alternativa Claro Es como Una Una ofrenda Una ofrenda A la identidad Porque Si la medicina Alternativa Bueno El nombre alternativo También Hay que ponerlo En entredicho Porque ¿Cuál fue la primera Medicina? O sea Ahora resulta Que es medicina Alternativa Aquella que fue La primera La primaria Que surgió Desde los albores De la historia Y entonces Se ha vuelto Un convencional La medicina Invasiva Extremista Más moderna Se convirtió En la convencional Y esta otra Es la alternativa Oye Lo que pasa es Acabar de esta vez Medicina alternativa Medicina alternativa Es un zafacón Óyeme Óyeme Quiero aprovechar Quiero aprovechar Quiero aprovechar La oportunidad Porque acabas De destapar algo Y no me puedo Quedar callado No hay que hablar De eso Yo he sido Yo he sido testigo De ver En mi escritorio Recomendaciones Que supuestamente Son de alternativas Que son peores Que la medicina Convencional Y que son peores Que cualquier Cosa que se haya Visto anteriormente O sea que Abran bien El ojo Ustedes No se dejen Llevar Evidente De todo lo que dice Alternativa Porque se están Practicando cosas Que no están Aprobadas Por la medicina Convencional Y que tampoco Son medicina Natural No son medicina Natural Y son alternativas Ni mucho menos Bioética Son alternativas Porque se salen De los protocolos Establecidos Por la mejor Por la convencional Médicas Convencionales Pero lo menos Que tienen Es de medicina Natural O sea que no vayan A confundir Ni vayan a asociar Medicina alternativa Con medicina natural Con medicina natural O bioética Puede haber Pero si se trata Puede haber medicina Natural dentro De la alternativa Pero hay también Mucha medicina Que no es natural También dentro De la alternativa Por eso Por eso Porque lo traje A colación Porque cuando lo vi Ahí Hay que tenemos Nosotros que hacer La salvedad Porque lo que Nosotros practicamos No se puede llamar Medicina alternativa Como la llaman Medicina alternativa Que todavía Mi programa Se llama Alternativa natural Son dos cosas Completamente distintas Claro No podemos confundir Una cosa con la otra Pero medicina alternativa Es un zafacón De cosas Por eso Es que ellos Lo ponen Al nivel De aguas Contaminadas Al mismo nivel De aguas Contaminadas ¿Por qué? Porque se están Practicando Como dice Norman Un montón De cosas Extrañas Que están Utilizando Químicos Cosas de animales Averraciones Enormes Que no son Ni medicina Convencional Moderna Ni medicina Natural Y entonces Eso Eso Hace que muchas Personas Vengan La palabra Alternativa Y se sienten Atraídas A eso Y yo estoy Viendo En la televisión Y estoy oyendo En la radio Constantemente Gente con Cosas innovadoras Que uno dice ¿De dónde se sacaron Este invento? Eso Eso De coger Las células Madres Extraerlas Centrifugarlas Pasarlas Por unos procesos Para después Inyectárselas A la gente Eso Eso para los efectos Es medicina Alternativa Y como es autóloga Lo pasan Como cosa buena ¿Ve? Pero Tiene Sus efectos Secundarios No es Medicina Natural Y así como eso Hay un sinfín De prácticas Como esa de Consumir los propios Fluidos del cuerpo Eso Gente que tiene Las neveras Llenas de sus propios Orines Eso Llenar la nevera En vez de llenarla De jugo De fruta La tienen llena De orines Para tomarse Los orines O sea Es que Es que hemos llegado A un punto Señores Donde La falla tan grande De la medicina Moderna En no poder resolver Los problemas De la gente Los ha Llevado a mucha gente A inventar cosas Que no se sabe De dónde las sacan Pero entonces Que no son No son medicina natural Y a la Entonces a la par Con eso Entonces La medicina Bioética O la medicina Natural Se pretende Entonces encajonar Con En ese zafacón De medicinas Alternativas Y entonces Se le Se le quiere Disminuir El verdadero Valor Valor Que tiene De paso Quisiéramos decir Y lo aclaramos Una y otra vez Cuantas veces Sea necesario Que la medicina Moderna Invasiva Puede ser Relevante Y bioética En un momento De un accidente Pero no un accidente Cerebrovascular No, no Un accidente De alguien Que se cayó De un quinto piso De un accidente Automovilístico Que se cayó En cantito Para reconstruir O unir Esa persona En ese momento Pues Es válido El esfuerzo Que se haga De esa forma Lo que no puede ser Es que enfermedades Autoinfligidas Por un estilo De vida Entonces Queremos establecer Algo invasivo Cuando Por propia definición Por propio proceso Natural Puede ser Reversado Mediante un proceso Natural Correcto Lo dije bien doctor Si Por eso es que Por eso es que El ayuno Es tan importante Porque el ayuno Es Lo contrario Al Al exceso De comida Que la gente Se ha acostumbrado A hacer Entonces Al ayunar Nosotros lo que Estamos haciendo Es dándole un descanso Al mucho comer Dándole un descanso A un sistema Que está agotado Y sobrecargado De comida Porque Nos vendieron la idea De que había que comer Y que comer Que alimentarse Todavía hay gente Que andan buscando Y leyendo los nutrientes De los De los De los artículos En los supermercados La data nutricional La data nutricional Para ver Que es más nutritivo Cuando Cuando ya es el momento Para hacer todo lo contrario Hay que buscar El menos que alimenta El menos que proteínas Que tenga Y ese es el que más Energía te produce Porque no ocupa El cuerpo No enfoca el cuerpo La energía del cuerpo En hacer En reparar todo el daño Que produce Eso es Exactamente Pero es que Si vendemos la idea De un ayuno A la gente Si le vendemos un ayuno ¿Cuál es la comisión? ¿Cuánto nos ganamos? Decirle mira te vendo Un ayuno ¿Quién se beneficia con eso? ¿Quién? El que ayuna nada más El que ayuna más nadie Claro, claro, claro De ahí De ahí viene Viene el principio ético De reconocer El ayuno Aunque Aunque No estamos vendiéndole Una papa A una yautía A nadie O sea En un ayuno Estamos vendiendo cero No hay una comisión Por un ayuno No se mueve la economía Pero si se mueve la salud Y se promueve la salud Y para mí Es más importante eso Que todo lo demás Bueno, se va a mover la economía Por la productividad Exacto Un ejército saludable Se mueve la economía Por la productividad Entonces son gente Que van a querer trabajar Y trabajar Son gente que quieren ser productivo Y producen Y producen Esa es la diferencia La verdad que esta Que entramos en temas aquí De economía, ¿verdad? Al de ver cuál es la comisión Por vender un ayuno Bueno Señores Esta es Naturopatía En Mesa Redonda Barreiro Nos pueden escribir ¿A qué dirección? Siempre exhortamos A nuestros queridos amigos televidentes A que nos escriban A www.apnapr.com Y en Facebook A la Asociación de Profesionales De la Naturopatía De Puerto Rico Enviene sus comentarios Sus ideas Y estaremos respondiendo A la mayor brevedad posible Sí Luego de la pausa Continuaremos Así que sea usted parte De nuestra mesa redonda Escribiéndonos A la dirección electrónica Que nos ofreció Barreiro Y para continuar Con este titular Publicado por Madeleine Plus Que algunos Supervivientes De accidentes cerebrovascular Podrían enfrentar Un mayor riesgo De cáncer Nos vemos En el próximo segmento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!